Bueno, el arte contemporáneo es una expresión esencial de nuestro tiempo. Y claro, ha tenido mucha trascendencia en aquellos espacios en que ha sido impulsado también desde las instituciones museológicas, desde el mismo estado con dinero. Y ahora, hoy en día, tiene una presencia nuclear en las sociedades occidentales y, bueno, la verdad, en todo el mundo, ¿no? Pero sí hay diversas, son diversas las intensidades. Por ejemplo, en ciudades como Londres, Berlín, Nueva York, la presencia del arte contemporáneo es contundente y es muy importante. En otras ciudades periféricas no ha sido tan, no ha incidido tanto en la presencia, ni viene a ser nuclear, sino más bien marginal. O sea, estaba muy presente, pero muchas veces no es reconocido o visibilizado dentro de las sociedades. Entonces, creo que estas iniciativas que vienen desde la organización de los museos, me parece, por un lado, y por otro lado, de la parmesina es el gobierno desde el Estado italiano, ¿no? O sea, vienen realmente a impulsar dentro de plataformas institucionales al arte contemporáneo, que me parece trascendental. Yo creo que ha incidido, no, llamemos, no como arte italiano, como arte que proviene de Italia, sino como impulsos que han venido desde toda Europa, ¿no? Y que se van abriendo y donde tú encuentras muchas veces no hay influencias ni filiaciones exactas, pero puedes encontrar que hay ciertos paralelismos en la forma de ser. Por ejemplo, con el arte povera había muchas coincidencias y se podía entablar un diálogo muy productivo sin que necesariamente fueran influencias directas. Por ejemplo, el interés de los artistas por apartarse de formas muy convencionales del arte y de materiales convencionales del arte, y dirigir su mirada de una manera también muy provocativa hacia elementos o materiales pobres, sencillos, muy efímeros. O sea, es un paralelismo que se encuentra ahí, pero que puedes encontrarlo también dentro de muchos otros artistas, dentro del arte contemporáneo, y no necesariamente tienes que ligar directamente esas manifestaciones con las manifestaciones del arte povera. Pero obviamente, o sea, yo sí creo que los impulsos que vinieron de Italia fueron muy importantes durante todo el siglo XX. Tienes ya dentro del nuevo siglo el futurismo. El futurismo salieron muchísimos impulsos importantes. El futurismo se nutre de las formas cubistas, pero fragmenta en función del dinamismo, ¿no? El dinamismo de la ciudad moderna, de la vida moderna, que está constantemente cambiando, y son tremendamente provocadores también. Bueno, la sociedad siempre está en movimiento, y el arte contemporáneo, y eso es justamente algo que también ve, que retoma, digamos, que podríamos ponerlo en relación con el arte povera, es que el arte contemporáneo deja de ver un espacio del arte propio, del arte definido desde el arte mismo, para ubicar su mirada hacia la sociedad, y hacia qué es lo que está pasando, y en el ámbito político sobre todo, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas circunstancias que estamos viviendo y esta época bastante nueva, difícil, inesperada, va a tener también repercusiones en el arte contemporáneo. Es más, o sea, ya tiene repercusiones en el arte, porque los artistas han encontrado nuevas formas de hacer arte desde sus casas, de fotografiar lo mínimo cotidiano, de fijarte en estas minucias del día a día, que con la aceleración de los tiempos ya no nos detenemos a ver. Entonces, han surgido muchas cosas nuevas, y también esta interacción telemática constante, que es la única que tenemos por el momento, o digamos que es la más importante que tenemos al momento. Entonces, ahí también ha habido muchas cosas, y hoy he visto algunos videos, alguna videodanza, por ejemplo, hecha desde la casa, y, bueno, siempre estos diálogos, ¿no?, que podemos verlos y escucharlos en YouTube, en el Facebook, a través del Zoom, que han sido plataformas vitales para mantenernos activos, que creo que es fundamental, ¿no? Fue una experiencia extraordinaria el poder trabajar de cerca con un artista de un renombre como el de Giuseppe Penone. Creo que fue, además, un momento muy importante para el ámbito artístico en el Ecuador y, en términos generales, en América Latina. No había habido ninguna exposición de algún artista del arte povera, que es el movimiento más importante de Italia dentro del arte contemporáneo. Y no se, esa manifestación no había llegado a América Latina, digamos, en una exposición. No se había concretado en una muestra. Justamente en ese año se concretó en una muestra de Giuseppe Penone en Quito y en otra de Giannis Cunelis en Sao Paulo, me parece, en el Brasil. Por primera vez, estos grandes del arte contemporáneo exhibían fuera de Italia. Y se da la casualidad que una de esas exposiciones hasta acá en Quito, en donde no habíamos tenido muchas exposiciones de arte contemporáneo, en donde no contamos con un museo de arte contemporáneo, donde no existía en ese entonces un espacio de arte, como es hoy en día el Centro de Arte Contemporáneo, que es un centro cultural de arte contemporáneo. Entonces fue muy interesante contextualizar esta exposición de Giuseppe Penone. quisimos darle un mayor contexto. Entonces se propuso hacer aquello, lo que se llamó el Proyecto Penone. El Proyecto Penone fue una exposición individual del maestro, una exposición en diálogo con la producción del arte povera, que justamente se llamó así, en diálogo, y que fue una forma de hablar de procesos abiertos de experimentación, que fue también algo nuclear dentro del arte povera, y encontrar también ciertas líneas que vinculen a algunos artistas que trabajaban con materiales muy sencillos, muy pobres, pero que daban la vuelta a estos materiales y producían unas metáforas muy fuertes y de mucha trascendencia. Entonces Giuseppe Penone catapultó una serie de actividades muy interesantes. O sea, fue realmente un enriquecimiento para el medio. Además que la exposición no llegó a insertarse en un espacio neutro, como un white cube, cualquiera, digamos, sino que todo lo contrario. O sea, se buscó que haya un diálogo muy estrecho entre la producción del maestro y el espacio que lo acogió, que fue el antiguo Hospital San Juan de Dios, hoy en día el Museo de la Ciudad. Entonces, claro, la resonancia de esa sala de exposición con la obra tenía, o sea, había un diálogo muy fuerte. Y la obra que se escogió de Penone con el maestro fue una obra que calzara y que potenciara lo que implicaba ese espacio. Fíjate tú cómo no se trataba de una exposición que podía calzar aquí, después en Lima, en Bogotá, etcétera, etcétera, sino que fue expresamente pensada para Kiko. Fue un momento excepcional dentro del vínculo artístico Italia, Ecuador.